Quiero estar entre tus brazos cada día de nuestras vidas disfrutar de las rías y llantos juntos sentir la vida en mi cuerpo cuando soy de ti cuando la pasión nos invade no importan las locuras y la cama desordenada dame vida dame amor y alegrías porque mi amor es de ti y nadie más tú eres la pasión y el amor sereno que invade cada poro de mi piel abrázame y hazme estremecer el alma y hazme estremecer y hazme estremecer y hazme estremecer